Hola ¡Trixie! ¡No seas celosa, Trixie! Aquí en cada carrera la mitad de los pilotos darán un salto al otro mundo Pero da igual, miren a Meteoro, siempre un feliz campeón después de cada carrera Como si nada de lo anterior lo perturbase Junto a este despreocupado héroe estarán su madre, su hermano Chispita y su changuito Bujía, su gran amigo mecánico Perdón, se me olvidó grabar esta parte Su gran amada Trixie, quien siempre estará para ayudarlo cuando lo necesite Y por último está el padre de Meteoro, quien fue el creador del Match 5 El auto ultra tecnológico con el cual Meteoro compite en sus carreras sin explotar Este caballero está en la mira de los malvados, quienes desean los planos del Match 5 Para así poder replicar el auto más poderoso del mundo Pero el muy ingenioso caballero tiene los planos en donde nadie podría encontrarlos En el parabrisas del mismísimo auto, escrito con una tinta invisible Bueno, ojalá nunca se le quiebre Nooo, igual dijo que le da lo mismo porque toda la información está en su cabecita No debió haberlo dicho porque lo que hará los malos para obtener esta información ahora No es apto para una serie para pequeñines En el tercer episodio Meteoro le pide a su padre Que lo deje ser un piloto profesional Pero él se niega ya que no quiere perder a Meteoro Tal como perdió a su hijo, a su otro hijo El hermano de Meteoro, Rex Quien también quería ser corredor, pero su padre le dijo que no, no, no Y Rex le respondió, pues habla con la mano Metiéndose a una carrera peligrosísima, profesional Donde todos explotan Y más encima chocó Pero como es de los protagonistas, él no explotó Es ahí cuando su padre le dijo Ah, te lo dije Con lo que Rex queda picadísimo Huyendo de la casa prometiendo que no volvería Hasta volverse campeón mundial En ese mismísimo capítulo sospechosamente aparece el Corredor X Un piloto sin nombre ni rostro Quien compite en las carreras más peligrosas del mundo Mmm, aunque no sé cómo lo dejan participar en competiciones profesionales Sin registrar su nombre Me pregunto quién será Bueno, los que vieron el laboratorio de Dexter Ya sabrán la respuesta Pero no se preocupen que no es un spoiler Ya que la mismísima serie lo revela en el siguiente episodio Y lo recordará durante toda la serie Una y otra vez Por si alguien tiene memoria de Dory Meteoro es capturado por el malo de la semana En una casa que por alguna razón estaba inseguramente llena de barriles Con combustible Junto a muchos hombres lanzadores de plomo Nada seguro Las normas de seguridad se fueron a la mía Así que inevitablemente ocurre el obvio desastre Desintegrando todo el lugar Pero no se preocupen que nuestros héroes tienen la armadura del guión Por lo que no les ocurrió absolutamente nada Incluyendo al corredor X Quien salva a Meteoro y a Chispita Pero este no sería la única vez que Rex salvaría a su hermano Ya que varias veces competiría junto a él Asegurándose que llegue a la meta sano y salvo Es más, inclusive se deja ganar para que Meteoro Sea coronado en las carreras Lo que quiere decir que luego de todo este tiempo Fuera a pesar de su pasión por ganar Por ser el campeón mundial Se dio cuenta en su soledad Que la familia es lo primero Toretto estaría orgulloso Pero su gesto más noble Es que durante una carrera Meteoro sufre un accidente Y se le dificulta ver la pista Y en vez de abandonar la carrera como una persona normal Decide seguir Poniendo en peligro su vida Y la de cualquiera que se le cruce en el camino Por suerte Rex lo ayuda guiándolo con su auto Que de alguna manera Meteoro reconoció por su sonido ¡Ja ja! ¡Qué lindo! ¡Y extremadamente peligroso! Aunque Rex simplemente pudo haberle hablado Para que supiera que es él Pero si hubiese perdido la magia De esta escena Pero el guión estaba sediento de más drama Por lo que el corredor X también sufre un accidente Quebrándose las patas Le pasa por andar sin zapatos Como buen anime antiguo se nos puso melodramático Por lo que Rex le propone a su bro Trabajar en equipo Donde Meteoro será sus ojos Mientras que él será sus patas ¿Acaso cuesta mucho abandonar la carrera Como dos personas normales? Más encima técnicamente están haciendo trampa Pero da igual Porque ambos hermanos ganan la carrera En un hermoso momento Y para ponerle un broche de oro A este maravilloso momento Meteoro se da cuenta que Rex En verdad Si tenía las patas buenas Se había hecho el accidentado Para tener una excusa Para ayudar a su hermanito Chemimare Un grande Rex Aunque luego de este episodio Desaparece por un rato Mientras Meteoro se dedicará A competir alrededor del mundo Y también se vuelve loco Al menos durante dos episodios El 20 y el 21 Donde nuestro héroe encuentra A un auto poseído O fantasma Donde quien lo pilote Se volverá chango Por su velocidad Siempre queriendo ir más y más rápido En un bucle de adrenalina imparable Que obligará al piloto A aumentar los kilómetros por segundo Hasta que pase una de dos cosas La primera Que sufre un accidente Y explote O quede traumado Pero Meteoro es el protagonista Así que no explota Por lo que pasa lo segundo Meteoro queda traumatizado Y ya no tolera la velocidad Entrando en un pánico Inclusive al ir A una velocidad promedio Dentro de una ciudad El padre de Meteoro No puede ver a su hijo así Por lo que recurre A una terapia llamada La naranja mecánica Obligando a su hija Observar videos de velocidad Hasta que se cure Así es Es un descriteriado Y el mismo se da cuenta de esto Por lo que recurre A una segunda terapia Lanzándole baldes de agua A Meteoro Hasta que se le quite El miedo Pero por la Bueno al menos Es menos desquiciada Que la terapia anterior Meteoro se recupera Y vuelve a las carreritas Descubriendo A los malvados dueños De ese auto Supuestamente poseído Que en verdad No estaba embrujado Sino que tenía un gas Que volvía chango A los pilotos Llenándolos de euforia O miedo Lamentablemente Otro codicioso piloto Se ha apoderado Del auto malvado A quien Meteoro Advierte de sus peligros Pero este no le hace caso Y explota Porque no es el protagonista Da igual Porque el muchacho gana Sin embargo En el siguiente arco Meteoro va preso Ya que vieron al Mach 5 Perpetuando un atraco Lo que nadie sabía Es que el día anterior Meteoro había encontrado A una pobre chica Con el auto descompuesto Lorena Por lo que decidió Amablemente Llevarlo a su casa Para devolverle El favor Amablemente Lorena invitó A Meteoro A tomarse una tacita De café A lo que el muchacho Respondió ¿No será mucha molestia? A lo que Lorena Sentenció Está mi papá En la casa A lo que Meteoro Exclamó Oh rayos Es allí cuando descubrimos Que tanto Lorena Como su padre El doctor Nichols Eran malvados Quienes ponen a dormir A Meteoro Y le roban su auto Para inculparlo Del crimen Y usar esos millones Para construir Una réplica Del Mach 5 Una vil Y burda copia La cual había sido Utilizada para el atraco Aquella noche El auto no estaba pilotado Ni por el padre Ni por la hija Sino que para quienes Ellos trabajaban El jefe final De esta historia Mr. Cumulus Cuyo plan final Es usar al doctor Nichols Para que copie El armamento Más poderoso del mundo Como miles de misiles Intercontinentales Los cuales lanzará Al mismo tiempo Para destruir Todas las bases militares Del mundo Para poder así Tener un monopolio Armamentístico Que lo hará Creador del título Del dueño del mundo ¿Cómo pasamos De carreritas A detener un complot mundial? Ahora entiendo De donde sacaron La idea Los de Pixar Con Cars 2 Bueno al oír Este rebuscado plan A Lorena le da El atacazo artístico Del remordimiento De conciencia Decidiendo eliminar A Mr. Cumulus Pero como se demoró Cinco minutos Freezer En apretar el gatillo ¿El villano La elimina Utilizando Sus botones Radiactivos? Dejen en comentarios Que creen Que usó el villano Porque yo no tengo Idea Por suerte aparece Chispita Y detiene La cuenta regresiva De los misiles Permitiendo a Meteor y Trixie Escapar Para perseguir A Mr. Cumulus Quien llevaba La burda copia Del match 5 Una bomba anómica Para destruir la ciudad Cha El miserable Picadísimo Por suerte Nuevamente aparece El nuevo héroe De esta serie Chispita Quien detiene A Mr. Cumulus Para que Meteoro Pueda hacer Un salto De tu bebé Para anular Por completo Al villano De la semana Para terminar Este gran episodio Aparece el Dr. Nichols Arrepentidísimo Quien confiesa Que su hija A diferencia de él No era mala Sino que quería El dinero mal habido Para crear Una reserva marítima Para proteger Su flora y fauna Como ya no podrá Cumplir con su tarea Será ahora El Dr. Nichols Quien cumplirá Esa obra En el nombre De su amada hija Chemimere En los siguientes episodios Meteoro sigue viajando Por el mundo Viviendo aventuras Como cuando Chispita Se hace pasar por Príncipe Porque es igual a él Nunca había visto Esa trama Aparece una loca Que se cree Cleopatra A la cual deben detener Antes de que conquiste El mundo En el siguiente episodio Aparece un rufián Que había robado Un chileón de dólares Al cual Meteoro También tiene que detener Creo que estoy empezando A olvidar que esta serie Era de autitos De carreritas Aunque al menos Este último capítulo Es bastante bonito Resulta que el malandrín Decide refugiarse De la policía En un hogar random Donde vivía una pequeñina Que estaba solita Ya que su madre Trabajaba todo el día Para poder pagar la operación Que le ayudaría A ver otra vez La muchachita trata Al amigo de lo ajeno Como si fuese Un antiguo amigo Conversando juntos Durante toda la noche Pero eso al villano No le importa Ya que a la primera oportunidad Deja la casa Y a ella toda solita Como era de esperar El malandrín se cruza Con Meteoro Y este le rompe Su mandarín en gajos Para que devuelva El dinero Que el camino Que está siguiendo No lo llevaría A nada bueno Siendo tan codicioso Que inclusive Es capaz de arriesgar Su propia vida Por unos papeles Del monopoli Luego de que Meteoro Lo salvara Se da cuenta Que el dinero No vale más Que su vida Que la vida misma Que la vida De cualquier persona Por lo que decide Usarlo para pagar La operación De la pequeñita La única persona Que lo había tratado Bien Desde hace mucho tiempo Che mi mare Ya pero ¿Dónde están las carreritas? Pues aún no llegarían Porque Meteoro Estaría envuelto En otro complot Capaz de destruir El mundo En donde el malo De la semana Está decidido A destruir A todos los gobernantes Del mundo Para que él sea El único gobernador Del planeta Bueno pero da igual Lo importante aquí Es que descubrimos Que el autor De tanto chocolate ¿Es el mismísimo Corredor X? ¿El hermano de Meteoro Estaba eliminando A los gobernadores? Aunque después Descubrimos que al final Era bueno Lo cambia todo Ya que Rex Se había convertido En un agente secreto Encubierto Que estaba buscando Al verdadero culpable Ser un agente secreto Trabajando para una Organización desconocida Esa es la verdadera razón Por la cual Rex No había vuelto A su hogar Ya pero ¿Y las carreritas? Bueno en el siguiente episodio Meteoro se vuelve Darzan Teniendo que luchar Por su vida en la selva Combatiendo con animales Gigantes Incluyendo al mismísimo King Kong Luego se vuelve En James Bond Jugando en un casino Donde el villano De la semana Planea destruir Todas las plantas Petroleras Haciéndolas explotar Con un compuesto químico Probándolo primero Con los autos Haciéndolos estallar Durante una carrera Ajá Así que él es el culpable Con los autos Que explotan con facilidad Bueno excepto El de los protagonistas En el episodio 39 Meteoro es inculpado Nuevamente de un crimen Que no cometió Esta vez del atentado Contra una princesa Ya sabemos Que cuando empiezan A repetir tramas Es porque la serie Inequívocamente Se acerca a su final O también se puede ver esto Con el diseño de personajes Pero que es esto Jajaja Como que se cansaron Hasta los dibujantes En el episodio Número 40 Un profesor El doctor Van Thomas Ha creado un combustible Con mil veces La potencia De la gasolina normal El único temor Del científico Es que no caiga En manos malvadas No debió abrir el hocico Porque justo el villano De la semana Meglatón Andaba por allí Para capturar al profe Y apoderarse del combustible Jajaja Bueno bueno Ahí estaría el corredor X Para salvar a su hermanito Jajaja Pero bueno 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 Al final era una máscara Pero igual Jajaja Pero los jajás No se detendrían Porque en el capítulo 42 Vuelven las carreritas Sin embargo ahora Tiene un giro Tendrán que llevar una piña Y si la piña Se pierde en el camino Perderán la carrera Automáticamente Justo ese día Los malandras de la semana Habían ocultado una joya Dentro de una piña La cual ya imaginarán Que se mezcló Entre las demás Por lo cual Tienen que robarse Las piñas De los demás pilotos Hasta descubrir Donde está la joya Aunque la harán De manera ninja Sin que los pilotos Se den cuenta Ocasionando que los pilotos Se den piñazos Por las piñas En un episodio Sumamente surrealista Procedo a XD En el episodio Número 45 Vuelven a no haber Carreritas Pero al menos Meteoro Si usa el auto Cuando se mete A un torneo De autos chocones Desbloqueando el modo Batalla Del Mario Kart Pero aquí En vez de globos Los autos Se harán miércoles Hasta que no puedan Andar más Sabemos que Meteoro Está medio trastornado Pero la razón real Por la cual El muchacho Se metió A esta competición Peligrosísima Es debido a Que un pequeño amigo De él Desconocía que su padre Era el campeón De estas batallas De la chatarra Por lo cual Meteoro Se enfrenta a él Para que salga De este inmundo mundo Antes de que su hijo Se dé cuenta Y se desilusione De él Pues muy tarde Porque el hijo Llega justo Cuando su padre Es derrotado Por Meteoro Así que doble vergüenza Primero por participar En estas cosas Y segundo Por perdedor Pero Meteoro Como todo un héroe Se echa la culpa A él Diciendo que Él había sido Quien participaba En estos torneos Mientras que El padre del muchacho Era quien había Participado en el torneo Para salvar a Meteoro Una mentira Muy elaborada Y rebuscada Pero lo bueno Es que el muchacho Se la cree Recuperando así A su papito En el episodio Número 48 Meteoro y Trixie Por fin Serán pareja En el auto Como pilotos En la primera Carrera en parejas Carrera organizada Por un varón Cuya hija Había desaparecido Hace 12 años Cuando esta Tenía solo 5 añitos El varón Todos los años Realizaba esta carrera En honor En honor a ella Ya que su hija Siempre quiso ser Una piloto Por lo cual El varón Tiene la esperanza Que alguna vez Su hija Extradiada Participa en la carrera Como piloto Aunque ya no lo recuerde Como su padre Ya que había pasado Demasiado tiempo Desde que desapareció A su tierna edad De 5 años Meteoro y Trixie Sospechosamente Conocen a una Misteriosa Hualfanita Y Bon Meteoro Se ve sorprendido Con sus habilidades Mecánicas Por lo que La va a saludar Solo como Un humilde colega Pero Meteoro No alcanza ni a terminar El hola Cuando Trixie Pero Pero Trixie Ese nivel de celos Es de más de 9000 Pero mira Como corre Y Bon Estaba compitiendo En la carrera Para alimentar A sus demás amigos Del orfanato Con el dinero Del premio Che mi mare Más encima Es buena persona La Trixie Ya no puede más Bon igual Las dos se harían Amigas durante la carrera Cuando se enfrentasen A los malos De la semana Los cuales querían Capturar a Yvonne Para pedir una recompensa Ya que se habían dado cuenta De que Yvonne Era la verdadera Hija del varón Ya que poseía El mismo accesorio Que su padre Llevaba en la corbata Otra estrellita Pero los malos pierden Y las muchachas ganan Con Trixie Quedándose en el primer lugar O sea Igual se pudo dejar ganar Como lo hacía Rex Para que Estrellita Recibiera el premio máximo Para el orfanato Esta chica Es pura maldad Lo bueno es que Finalmente encuentra a su padre Gracias A las estrellitas Cuando el varón Se da cuenta Que su hija Portaba en su cabecita La misma estrella Que él portaba En su corbata En el corazón El corazón que tanto anhelaba Volver a ver A su hija Con la mejor personaje De la serie Invitando a sus queridos amigos Del orfanato A vivir en el palacio Junto a ella Aprende algo Trixie Llegamos por fin Al último arco De la serie Aparecen los malvados finales Quienes son los que han estado Tras los rebuscados planes De complot internacional De toda la serie Ajá Así que estos son los que no Dejan correr al meteoro Ah pero miren si tiene hasta El típico villano Que no se le ve la cara Y tiene un animal En su mano En este caso Una serpiente Su más ferviente enemigo Todo este tiempo Ha sido el corredor X Que aunque no han descubierto Su identidad Si pudieron detectar Que es el hermano De meteoro Gracias a un avanzado Método científico Ajá El plan de esta Maquiavélica organización De los agentes Secretos internacionales Es de una vez por todas Eliminar al corredor X Para que pare de arruinarles Los planes de la semana Para esto primero Terminarán con la vida De meteoro Durante una de sus carreras Utilizando el equipo De los acróbatas Unos viejos enemigos De meteoro Quienes son expertos En pirueta Quienes están enojadísimos Con el muchacho Porque habían sido derrotados Por nuestro héroe En un capítulo anterior El grupo de agentes secretos Ha instalado dispositivos Explosivos En los autos De los acróbatas Así si fallan en su misión De capturar a meteoro Al menos servirán Como kamikaze ¿Era necesaria una bomba Sabiendo lo fácil Que explotan estos autos? Pero bueno El corredor X Como buen espía Se entera del malvado plan Y les va a advertir A los corredores acrobáticos Sintiéndose estos traicionados Por los agentes secretos Se dan cuenta Que la venganza Nunca es buena Y todo esto Haciéndose amigos De meteoro Traicionando a sus jefes Para finalizar el episodio Después de 50 capítulos A meteoro Le corre la ardilla Que tiene en la cabeza Y le pregunta Al corredor X Si él es su hermano A lo que Rex Le responde Toma consejo Noqueándolo De un puro falcon punch No sin antes Revelarle Al inconsciente meteoro Que él Era un agente Que había borrado Por completo su pasado Para derrotar a los malvados De este episodio Malvados finales De toda la serie Y este no podría Volver a su hogar Hasta que su misión Sea completamente cumplida En los dos últimos capítulos Los guionistas recuerdan Que esta es una serie De carreritas Presentándonos La competencia Más larga Y peligrosa de todas Con más explosiones Que nunca Un circuito Que daría la vuelta al mundo Desde Nueva York A Japón El premio de esta competencia Será Lovina La hija del productor De esta carrera Obviamente la muchacha No quiere casarse Con pilotos Que explotan Con tanta facilidad Por lo que decide Ella misma Inscribirse en esta carrera Para ganarles Y casarse Con ella misma Aunque durante la competición Conocerá a Meteoro Tal vez el único Digno de su mano Esta carrera Es tan única Que los corredores Tendrán que ir cambiando Constantemente de vehículos De acuerdo en la zona En que se encuentren Desde recorrer El cálido asfalto De Florida En su fiel match 5 Pasando en lancha El mismísimo Amazonas O surcar tormentosos cielos Con la ayuda De su avioneta Esto ya se convirtió En Diddy con Racing Robina no solo Intentará ganar el premio Sino que también Procurará sacar De la carrera A todos los pilotos Poniéndole trampas Esto incluye El mismísimo Meteoro Pero cada vez Pero cada vez que le deja Una trampa al muchacho Ella misma termina Cayendo en su lugar Siendo salvada Por Meteoro Irónicamente Cada vez que esto sucedía Su corazón crecía Tres tallas Ese día Hasta que por obra Del destino Meteoro por fin Termina teniendo Un accidente Pero cuando estaba A punto de salir De la carrera Y de la vida A Lobina le viene El remordimiento De conciencia Salvando a Meteoro Es así como la chica Decide Desde ahora Ganar de manera honesta La carrera Pero justo cuando Iba ganando Meteoro la rebasa ¿Será por la habilidad Del muchacho? ¿Será porque Lobina Se sentía culpable? ¿O será porque La muchacha Quería correr Junto a Meteoro Por toda su vida? Como sea Meteoro gana la carrera Y descubre la verdad Comprendiendo El actuar de Lobina Ya que nadie Debería ser obligado A casarse Contra su voluntad Comunicándole Que no se preocupe Ya que él No tiene intención De casarse con ella La verdad No sé si está feliz O triste la muchacha Pero da igual Porque se reconcilia Con su patito Luego de que el mal padre Haya descubierto A su hija En el podio Prometiéndole Que educa más Le ofrecería Como premio Che mi madre Y así es Como Meteoro Se convierte En el indiscutido Campeón mundial Y como aún No se inventa Las carreras En el espacio Este es el título Máximo Al cual puede disputar Así que quedan Dos opciones O le hacen un arco Donde Meteoro Cae en excesos Producto de su fama Perdiéndolo todo Teniendo que volver A correr Para recuperar Su vieja gloria O la serie Termina ahora Con un lindo final Y como es una serie Para pequeñines Eligen lo segundo Mostrándonos El eterno viaje De Meteoro En las pistas Quien seguirá Corriendo a través Del mundo Sin rumbo fijo Solo con la pasión De competir Y hacer saltos De tu befe Si les ha gustado Este video Me ayudaría muchísimo Que me dejasen Un me gusta Y un comentario También pueden Suscribirse Con campanita Y todo Para que sepan Cuando suba El siguiente video Pueden seguirme En redes sociales Abajo en descripción Y en el comentario Fijado Muchas gracias Por ver hasta el final Y me despido Adiós